ando acá todavía bien fuera que lo voy a hacer a candelita no se la pierdan para que yo quiero decir una cosa para que me escuchen yo la verdad no no quiero mentir ni causarle como una decepción yo tengo otra persona que también es crear el contenido también y en el momento pues estamos hablando estamos compartiendo espacio y quería decirle este para que entendiera que punto no vaya a llegarle por boca atrás pasando yo mismo le voy a decir las cosas para que usted lo entienda y lo comprenda como estamos pasando un momento así como están que ya de pronto no nos soportamos más los dos entonces pues lo mejor es que yo le diga y usted mire la situación porque igual ya estamos en un proceso de divorcio entonces para qué pues no es algo pues usted no la conoce pero igual ya le estoy diciendo para que usted lo entienda y sepa así como yo puedo regresar a mí yo se la parece la suya entonces pues sería algo normal no para tranquilo se posee todo es normal o sea para una persona como usted todo es normal normal me quiero separar que el divorcio normal todo es normal y para que no vamos a complicar entonces no yo no se siente que yo quiera vivir con ustedes tiene que para ser todo es normal pues yo lo veo así naturalmente no no tengo porque ya la tenía no la tenía no hace en una semana ya la conocí se enamoró hace poco comenzar con ella hace poco llevamos como una semana separado ya del todo como 15 días que estamos ya nosotros no estamos como 15 días pues ninguna cosa que yo ya no yo no no quiero que esté más en la casa empaque sus cosas y se va hoy no hay ningún problema nosotros hicimos un acuerdo de un año por todas las cosas que tenemos en común pero es que no tiene nada que con los otros si tiene que ver solamente en el trabajo que el mucho acuerdo era para trabajar si en el trabajo producto estás quedando acá todavía en mi casa donde yo me cambié te estás quedando por esa situación como hablar de mi casa entonces es que es mía porque la estoy pagando yo yo no estoy aportando nada no en el momento no si uno ya tiene otra persona que lógica hay que estamos aquí juntos en el momento yo le estoy diciendo claro déjeme hablar ya lo escuché yo quiero llegar las cosas en paz sí claro yo las quiero llegar en paz pero tampoco me acoger a mí de pendeja o sea que el señor se va a quedar aquí todo yo que aguantármelo todo que yo estar aquí se cocina para usted se lava para usted y la otra bien felizmente con usted no papi empaque y vaya ponde ella se podemos seguir trabajando juntos sí pero no en la misma casa en esta semana yo no es la misma casa esta semana yo corriendo mis cosas y yo me voy para que esté más tranquila no es que yo soy tranquila pero a mí no me alborote yo eso ya no las cosas en paz por mis hijos por mi tranquilidad por mí por mí usted hace que una tranquilidad yo con eso no estoy viviendo ni ayer ni antieres 13 años desde que tengo 19 años no está bien tienen que mirar qué hace porque estamos trabajando nomás estamos trabajando en las redes y lo demás pues ya es otro cuento yo pensé que ya no caía más en la también caerán que ya de punto había entendido que una vez hacía la broma y ya no llores no me vaya a tocar no me vaya a tocar no me vaya a tocar ay me he tocado que reírme para no llorar ay no yo se graba todo eso y tal vez se va a subir no me vaya a tocar no me okay que en la niña